Temas Rosacruces. Tomo II. Trigésima sexta parte. La escala musical y el esquema de evolución capítulo séptimo. Nuestro espíritu grupo Jehová y nuestra propia oleada de vida. Hacia el final del periodo de la luna hubo una división en el globo en el cual estábamos evolucionando y la parte más cristalizada fue arrojada al espacio por medio de la fuerza centrífuga, donde comenzó a girar en torno de la brillantísima porción ignia central, hasta el final del periodo lunar. Con relación a este tiempo, Max Heindel dice sintéticamente. Imaginamos ahora un inmenso globo circulando en el espacio, como un satélite, alrededor de su globo paterno. Es el cuerpo del gran espíritu Jehová. Así como nosotros tenemos ahora músculos blandos y huesos duros, de la misma manera la parte central del cuerpo de Jehová, era más densa, que la exterior, que era brumosa y nebulosa, y aunque su conciencia lo penetraba todo, el mismo aparecía principalmente, en la nube y con él, estaban sus ángeles y las otras jerarquías creadoras. De este gran firmamento colgaban millones de cordones cada uno con su saco fetal, rodeando de cerca la parte densa central de la nube. Y así como la corriente vital de la madre humana circula a través del cordón umbilical llevando alimento al embrión durante la vida antenatal, con el propósito de evolucionar un vehículo en el cual el espíritu pueda manejarse independientemente hasta que el periodo de gestación sea completado, de la misma forma, la vida divina de Jehová, nos cobijaba en la nube y atravesaba toda la familia humana durante esa etapa embrionaria de nuestra evolución. Éramos entonces tan incapaces de iniciativa, como lo es el feto en la actualidad. Al final del periodo de la Luna, las partes divididas del globo original, se disolvieron y se sumergieron en el caos general del cual surgió la reorganización del globo para el periodo de la Tierra. El periodo de la Tierra encontró a la oleada de vida de Virgo, nota clave Do natural, también el Do central del piano, a cargo del Espíritu Divino, la fuerza de voluntad del hombre. Los acordes de Do natural, se encuentran en el capítulo sexto. La oleada de vida de Libra, señores de la individualidad, habían avanzado lo suficiente para poner bajo su cargo la segunda fuerza del hombre, el espíritu de vida, el poder de atracción del amor y cohesión, su nota clave es Do mayor y los acordes correspondientes, también se encuentran en el capítulo sexto. La oleada de vida de Scorpio, los señores de la forma, se hicieron cargo del tercer poder del hombre, el espíritu humano, que es el poder de la actividad y se manifiesta como fecundación, el poder de reproducirse y crecer. La nota clave de Scorpio es Mi mayor, con cuatro sostenidos, Do, Re, Fa, Sol. Los acordes son los siguientes. Durante el cuarto descenso, o revolución, en la materia, Durante la época atlante, la oleada de vida de Sagitario, los señores de la mente, radiaron de ellos mismos en nuestro propio ser, el núcleo de material con el cual ahora estamos buscando construir una mente organizada. La mente está formada con substancia de las cuatro divisiones del pensamiento concreto. La segunda división contiene los arquetipos de la vitalidad universal. La tercera contiene los arquetipos del deseo y la emoción. La cuarta contiene las fuerzas arquetípicas de la mente humana. La primera, o más baja región contiene los arquetipos de la forma. La región de las ideas germinales, en la región del pensamiento abstracto, se refleja en la primera región del pensamiento concreto, Las ideas germinales de vida en la región del pensamiento abstracto, son reflejadas en la segunda región del pensamiento concreto, y la región abstracta de ideas germinales de deseos, se refleja en la tercer región del pensamiento concreto. En la última parte de la época lemúrica, una pequeña parte de nuestra humanidad, estaba suficientemente avanzada de manera que el germen de la mente le podía ser dado. La nota clave de los sagitarianos es Fa mayor y tiene una bemol, que es Si. Los acordes son notemos que este acorde está relacionado con la mente, el último vehículo adquirido por el hombre y el menos desarrollado de los cuatro que él posee. Aquí tenemos la clave para un desarrollo mental rápido. Los acordes de Fa mayor que contienen Si bemol. Max Heindel afirma que las claves musicales, o encantamientos, son usados por todas las órdenes ocultas y para todos los propósitos. En las órdenes ocultas como la de los rosacruces, la nota clave es entonada en cada grado en diferentes medidas vibratorias. Cada ocultista, en nuestro caso, estudiante rosacruz, penetra en el templo etérico por medio de la nota clave que ha adquirido de acuerdo a su desarrollo espiritual y uno que no tiene la clave es por lo tanto incapaz de sintonizarse con la vibración correspondiente y es detenido por así decirlo, por una pared invisible de vibración que rodea el templo. Max Heindel afirma más adelante que la música, tiene una misión mucho más grande que simplemente proveernos de placer. De hecho, la armonía de las esferas está en la base de toda evolución, porque sin ella, no podría haber progresado y una vez que nuestros oídos se sintonizan a ella, obtenemos la clave de todo desarrollo. En el segundo cielo, el espíritu sabe que las doce oleadas de vida diferenciadas por Dios y los siete planetas forman la caja de resonancia y las cuerdas de la lira de Apolo. Los señores de la mente, Sagitario, trabajan sólo con la humanidad, sobre la superficie de la Tierra porque ellos solamente se relacionan con la substancia mental. Los arcángeles son expertos en producir la substancia para los vehículos de deseo y están por lo tanto capacitados, para enseñar tanto al hombre como a los animales, a moldear y usar cuerpos de deseo. La nota clave de los arcángeles, la oleada de vida de Capricornio, es sol mayor, su escala tiene un sostenido, es decir, fa sostenido, los acordes son. Los ángeles están completamente experimentados en construir cuerpos vitales porque en el periodo lunar, cuando ellos eran humanos, el éter era la condición de materia más densa. Debido a su habilidad de construir y dar forma al éter, ellos son considerados los maestros del hombre, el animal y las plantas, en relación con sus funciones vitales, incluyendo la propagación y la nutrición. La nota clave de los ángeles, los acuarianos, es la mayor, su escala tiene tres sostenidos, fa, re, sol sostenidos y sus acordes son. Nuestra propia oleada de vida humana está aprendiendo a ser experta en la construcción de cuerpos hechos de substancia física y por lo tanto, su gente se está calificando para convertirse en los maestros del reino mineral, cuando sus miembros se capaciten suficientemente como para usar formas separadas. Ya se está comenzando a convertir varios minerales en forma individuales. La nota clave de la humanidad, los de Pisces, es si mayor, cuya escala tiene cinco sostenidos, es decir, fa, do, sol, re, las sostenidos y sus acordes son. La nota clave de la oleada de vida de Aries, era re bemol mayor, su escala contiene cinco bemoles sol, si, re, mi, la bemol, sus acordes son. La nota clave de la oleada de vida de Tauro, es mi bemol mayor, y su escala contiene tres bemoles, la, si, mi bemol. Sus acordes son. Cada parte del cuerpo humano, ha sido construida por las notas claves de las doce grandes oleadas de vida, asistidas por los siete espíritus delante del trono, es decir, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Tierra, Venus, Mercurio más el trabajo de Neptuno y el de la Luna, nuestro satélite, los poderes espirituales del hombre han sido despertados por algunas de las doce oleadas de vida como se ha mencionado en los capítulos anteriores. Este trabajo ha sido y está siendo llevado a cabo ahora con toda la humanidad sin importar en qué signo de la carta natal del individuo se encuentra el Sol. Los grandes guías han estado y están llevando a cabo sus actividades bajo la dirección del Dios de nuestro sistema solar y son sus embajadores en la Tierra. El Dios de nuestro sistema solar creó las oleadas de vida, como se ha señalado. Doce de estas oleadas de vida, tienen los mismos nombres que los signos del Zodíaco y seguirán trabajando por él, posteriormente, como los signos de su propio Zodíaco, cuando él se convierta en uno, para formar la cubierta del sistema solar de otro Dios. Las oleadas de vida de Ariés y Tauro vibran en la región del mundo de Dios, las oleadas de Géminis, Cáncer, Leo, en el mundo de los espíritus virginales, la oleada de vida de Virgo en el mundo del Espíritu Divino, la oleada de vida de Scorpio está ahora vibrando en la región del pensamiento abstracto. La oleada de vida de Sagitario está en la región del pensamiento concreto. La oleada de vida de Capricornio está en la región del mundo del deseo. La oleada de vida de Acuario está en la región etérica del mundo físico y la oleada de vida de Pisces está en la región química del mundo físico. Esto no significa que los seres pertenecientes a estas doce oleadas de vida, estén confinados en los límites de una cierta región del mundo. Estas regiones, son simplemente sus localizaciones hogareñas, tienen la libertad de rendir servicio en muchos otros lugares o planos, lo mismo que nuestra propia oleada de vida, que en el tiempo presente, durante la manifestación funciona en regiones tan altas como la región del pensamiento abstracto. Cuanto más lleguemos a comprender a la creación, mejor vamos a comprender lo que es la música y viceversa. Por ejemplo, un acorde perfecto está formado por la primera, tercera y quinta letra o nota de la escala, las notas son Do, Mi, Sol. Para encontrar la oleada de vida planetaria que rige cualquier periodo, primero fijémonos en la oleada de vida humana de cada periodo. Señores de la mente, Sagitario, eran la humanidad en el periodo de Saturno. Comenzando por Sagitario, contemos cinco oleadas de vida y veremos a la oleada de vida de Leo, los señores de la llama, que están a cargo de los impulsos espirituales de la humanidad, del periodo de Saturno. Recordemos que la nota clave de Leo es la sostenido, si bemol, cuya música tiene que ver con el trabajo que se hace sobre el cuerpo denso y el despertar del Espíritu Divino. De acuerdo con esto, cualquier música tocada en la clave de la sostenido, continuará el trabajo hecho durante el periodo de Saturno. La humanidad del periodo solar eran los arcángeles, Capricornio, y si comenzamos desde aquí a contar hacia arriba hasta cinco, encontramos a los señores de la sabiduría, Virgo, la oleada de vida a cargo de los impulsos espirituales, que fueron proyectados sobre la humanidad, del periodo solar. La nota clave de Virgo, es do natural y el trabajo especial que se hizo fue acerca del crecimiento del cuerpo vital y el despertar del espíritu de vida. De acuerdo con esto cualquier música escrita es una clave de do natural, va a continuar el trabajo comenzado en el periodo solar. La humanidad del periodo de la luna eran los ángeles, Acuario, contando hacia arriba hasta cinco llegamos a los señores de la individualidad, a cargo de los impulsos espirituales, proyectados sobre la humanidad del periodo de la luna. La nota clave de Libra es Re Mayor. El trabajo especializado hecho fue el crecimiento del cuerpo de deseos y el despertar del espíritu humano. De acuerdo con esto, cualquier música tocada en la clave de Re Mayor, va a continuar el trabajo comenzado en el periodo de la luna. La humanidad del periodo de la tierra, Pisces, es nuestra propia oleada de vida. Comenzando desde Pisces y contando hacia arriba, encontramos a los señores de la forma, Scorpio, quienes dan los impulsos espirituales que se proyectan ahora sobre nosotros. La humanidad del periodo de la tierra. La nota clave de Scorpio es Mi Mayor. El trabajo especial durante este presente periodo de la tierra es desarrollar el vehículo mental. De acuerdo con esto, cualquier música tocada en la clave de Mi Mayor continuará el desarrollo de la mente. El propósito de la guía espiritual, es principalmente dar los impactos necesarios que actúen como estímulo para movilizar la oleada de vida. Todo desarrollo es el resultado de alguna forma de actividad musical. Resumiendo lo anteriormente dicho encontramos. Al Espíritu Divino, nota clave Si bemol mayor regido por la oleada de vida de Leo. Al Espíritu de Vida, nota clave Sol sostenido, la bemol, mayor, regido por la oleada de vida de Cáncer. Al Espíritu Humano, nota clave Pa sostenido mayor regido por la oleada de vida de Géminis. El Cuerpo Físico, nota clave La sostenido, Si bemol, mayor, regido por la oleada de vida de Leo. El Cuerpo Vital, nota clave Do natural, regido por la oleada de vida de Virgo. El Cuerpo de Deseos, nota clave Re mayor, oleada de vida regido por Libra. La mente, nota clave Fa mayor, regido por la oleada de vida de Sagitario. Los acordes relacionados con los tres poderes del Espíritu y los cuatro vehículos del hombre y también la música en la nota clave de los acordes, pueden ser usados con efectividad para desarrollar los tres poderes del Espíritu y los poderes de sus cuatro vehículos. Del libro Temas Rosa Cruz es tomo segundo, de la Fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel.